Hey muchachos, hey muchachos ¿Qué quieres psicópata? Mira el video que la gemela te acaba de enviar Ayato, estoy molesta En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Por qué estás molesta, mi chacarita? Porque Natalia y Camila me están molestando, dicen que son tus novias No tengo la culpa de que ellas te molesten Esto se va a poner feo Y tranquila, que mi única novia eres tú Ok, jugamos un pvp, si pierdes terminamos Ayato, te ayudaré a que gane ese pvp Que ese él me cedaba el furor Ok, si Tilín se mete, yo también me meto, mancos Oye, eso es un insulto para mí Y compren palomita, chicos Porque esto acaba de empezar Ay, Dios mío Yo voy a mi destino y voy a ganar Apúntele bien Apúntele bien Apúntele bien Apúntele bien ¡Apúntele bien! ¡Pero como no lo matas! ¡Bonnie, tú también para que te dejan matar! ¡Ay sí, ya! ¡Vámonos! ¡Sacamos la primera! ¡Ah, ya te ponlo! ¡Tu novia está manca! ¡Oh! ¡Habilidad en empleamiento! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Ay no, pero ayúdame! ¡No te dejes matar! ¡Sí, sí! ¡En esta jugaré mejor! ¡Vámonos, tan amoroso! ¡Ya me crecía el diente! ¡Y grande que te creció! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Ay, ya te paraste duro! ¡Que ya me bajaron! ¡Tranquilo, tilinga! ¡Me estoy poniendo un botiquín! ¡No, loco! ¡Me dió un tiro a la cabeza por atrá! ¡Loco, mastón! ¡¿Cómo más tú te vas? paraature la culata sacan una yonda, por eso Habilidad en enfriamiento Pero como no los mataste Y tú también, ¿cómo te vas a dejar tumbar? Toma, la tenemos 3 a 1 Apúntele bien Este pvp Habilidad en enfriamiento Apúntele bien Buenísima, hace que seguir jugando para ganarle Sí, sí Ayuda, paraste duro Le sacaron otra yunda Se puso 3 a 2 Sigan viendo Habilidad en enfriamiento First Blood Vamos, la tenemos 4 rodadas Vamos a chupar Pimuñeño Chupar Pimuñeño, tilingue ¡Suscríbete al canal! ¡No hombre Atilín! ¡Tú eres un manco! ¡Siempre te tumbas de primero y me dejas todo a mí! ¡Apuesta a mí que me la voy a bajar a las dos! ¡Apuesta a mí que me la voy a bajar a las dos! ¡Tenemos cinco a dos ya! ¡Ay no! ¡Cómo me mató! ¡Ay no! ¡Ni siquiera pude matar a este! ¡Chicos! ¡Dejen su like para motivarme! ¿Mejor juega bien o usa CMG? Ya, ya, te pásame esa macro ¡No! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno hermana, una ronda más y deja hasta sin fiel Sí, sí, vamos Seguirás siendo mi novia porque ganaré No tienen 6 a 5, qué vergüenza, Yato Habilidad en enfriamiento Mi gente, yo te voy a motivar el 100% para ganar ¡Dembolsión de ativado! ¡Ahhh! ¡Doy! ¡Dembolsión de ativado! No, pero es que yo no puedo sola, por favor no te dejes tumbar Ahí sí, ya no me digan nada Vamos, se lo pusimos a hacer y den su like, mi gente den su like ¡No me digan nada! ¡No me digan nada! ¡Apuntele bien! ¡Apuntele bien! ¡Cuidado en enfriamiento! ¡Apuntele bien! ¡Apuntele bien! ¡Apuntele bien! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, para qué te dejaste matar! ¡Podíamos ganar! ¡Ay, cállate que me dejaste sola con los dos y por tu culpa seguiré con él!